¡Arriba Huancayo! A las orillas del río Guaymán Sobre la rena grabé tu nombre ¡Ay, chorita, linda! Vino un viento, se llevó todo ¡Ay, de tu nombre nada ha quedado! ¡Ay, de tu nombre nada ha quedado! ¡Sólo los recuerdos! ¡Ay, pita! A las orillas del río Guaymán Sobre la rena grabé tu nombre ¡Vamos, linda Peña! Vino un viento, se llevó todo ¡Ay, de tu nombre nada ha quedado! ¡Ay, de tu nombre nunca olvidarme! ¡Ay, amores que nunca se olvidan! Con esta canción nos vamos a mi linda tierra Comas, Cochas, Mariscal Castilla Don Atullo, mi parco querido Para mi madrecita linda Aurea Mesa Roncal Mis hermanos Flor, Marleni, Máximo, Julia Peña Arriba Concepción Hay copacito, hay coche, si no Hay parqueñito que me habrás hecho ¡Arriba, tita! Para quererte, para amarte ¡Ay, de tu nombre nunca olvidarme! ¡Ay, de tu nombre nunca olvidarme! ¡Te llevo en mi corazón! Río Guayma, Río Guayma, Río Guayma Caudaloso Te llevaste, te llevaste Aquí al recuerdo de mi amado ¡Aaah! Río Guayma, Río Guayma Río Guayma, Caudaloso Te llevaste, te llevaste Aquí al recuerdo de mi amado ¡Aaah! ¡Gracias, Michael Bravo! ¡Entre surcos y corrales! ¿Tú qué dices? Y unir y valores Siempre con lo nuestro Y qué mejor con nuestra linda peña Río Guayma, Río Guayma Río Guayma, Caudaloso Te llevaste, te llevaste Aquí al recuerdo de mi amado ¡Aaah! Río Guayma, Río Guayma Río Guayma, Caudaloso Te llevaste, te llevaste Aquí al recuerdo de mi amado ¡Aaah! Ahora sí, linda Se acabaron las penas y amarguras Mejor Levanta tu vaso Y brindemos por mí Por mí Por tu público Y por tus éxitos ¡Aaah! ¡Así nomás! ¡Salud, salud! Por los amores que se van Y por los amores que vendrán Y siguen amorosos Ojalá que sean De nobles sentimientos Corazón que se den a mal Así como el mío Y así como de todos los muchachos De los supermelódicos ¡Puro corazón!